Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces, que gusto volver a terminar la semana juntos. Y hoy les proponemos poner un tema sobre la mesa que es muy difícil para toda la sociedad, porque lo vemos por la ventanilla del coche, del Omnius, cuando caminamos por la vereda, porque se volvió cotidiano, está ahí todos los días. Y es un tema que plantea diferencias ideológicas, electorales y que nos llama al debate. Y que también depende de qué tan cerca estamos cada uno de nosotros, o nuestro entorno, nuestra familia, de las personas en situación de calle, de las personas que por allí una adicción la lleva a la calle. De este tema de la internación involuntaria les proponemos debatir en el día de hoy. No hay ciudad en el mundo que no tenga gente durmiendo en la calle. Casi 2.800 personas viven en situación de calle en Montevideo, según el último relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. La mitad vive la intemperie y el resto es usuario de los refugios. Este dato representa un incremento del 24% respecto al anterior de 2021. El problema no es nuevo, el debate tampoco. En 2018, Fabiana Goyeneche, por entonces directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, dijo que no se puede criminalizar a la gente que vive en la calle y aludió al derecho que tienen de estar allí, aunque tiempo después aclaró que no reivindica esa situación. En 2020, siendo senador, José Mujica defendió un proyecto de internación compulsiva y dijo que se debe levantar del forro a quienes corren riesgo de morir de frío y opinó que los jóvenes que delinquen precisan piñazos ideológicos. Una de las cosas que tienen que empezar a moverse es el tema de la obligación de internar a los chiquilines que tienen problemas de droga, los gurises que andan sin, no estudian. Ahora, el Parlamento analiza otro proyecto de internación involuntaria. ¿De qué se trata? ¿Es la solución? ¿Cómo se compatibiliza la presencia de las personas en situación de calle con el derecho de los vecinos y comerciantes? Hace pocos días, se registró una polémica entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia de Montevideo, ya que la cartera acusó a la comuna de incumplir su rol según lo que dispone la ley de faltas. Mandate al gobierno departamental al cuidado del buen uso de los espacios públicos. ¿Quién debe hacerse responsable? El tema está planteado. Voy a darle las buenas noches al panel, al mejor panel de la televisión uruguaya. ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Una frase para arrancar. Hoy arranco al revés. Flaco Castro. Yo creo que el tema desnuda, por más que tiene buenas intenciones, que pueda tener buenas intenciones, desnuda la hipocresía de un sistema que tiene una regla de oro. El que pone el oro, pone las reglas. ¿Tomás? Para mí que haya gente en la calle es inaceptable. Es un problema muy complejo que el país arrastra de hace mucho tiempo. Tiene que ver con la pobreza, fundamentalmente. Para mí, preocupación y gran tristeza. ¿Rodolfo? Para mí es un problema grave del Estado. El Mides es parte del problema. El Mides es un invento comunista que ha agravado el problema en lugar de resolverlo. Vamos a ir después a cada uno de los puntos que dejaron planteados, pero vamos a presentar a los invitados de la noche de hoy. Dos diputados. Diputado del Partido Nacional, Rodrigo Boñi. Bienvenido. Hola, Viviana. Gracias por la invitación. Y diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Quedó planteado en el tape, en el disparador, el tema este de si es un derecho. En algún momento estuvo en debate, incluso dentro de la interna del Frente Amplio. ¿Vos de qué lado te posicionas con esto? Yo creo que nunca estuvo en debate. En realidad, nadie puede pensar que puede llegar a ser un derecho dormir entre una vereda y un cartón. La gente tiene el derecho a no vivir en la intemperie. Lo que pudo haber sido una discusión fue si la compulsividad del ingreso cuando hay riesgo de vida tiene que hacerse con asistencia policial o no, o si había otras formas de aplicar en su momento la ley de faltas. Ese era el debate que hubo. Luego, cómo lo podemos discutir políticamente, cómo podemos usar una expresión. Es otra cosa. De ninguna forma nadie tiene derecho a vivir en la calle. Y de hecho, decirlo así es, a mí me parece que hasta inhumano. No se puede empezar una discusión así. Bueno, Rodrigo, ¿está planteado ahora un nuevo proyecto en realidad? ¿Por qué es necesario esto que está sobre la mesa? ¿O no sería necesario por allí hacer que se cumpla lo que ya está? Es una nueva herramienta. El gobierno viene implementando, aplicando un conjunto de herramientas para abordar esta problemática, como tú decías al comienzo, es muy compleja. Tiene muchas causas. La adicción es la primera, 90% o más del 90% de las personas que están en situación de calle tienen un uso problemático de sustancias. Eso se combina con enfermedades psiquiátricas. Recordemos que desde la ley de salud mental, las colonias no aceptan más personas con situaciones de trastornos graves. Eso también lleva a que mucha de esa gente termine en la calle. Y hay otras causas más complejas que tienen que ver con la desintegración familiar y también con una cultura que, bueno, ese vacío existencial hace ese combo que en el mundo entero, como bien decía el panel, es cada vez más complejo, más grave. Y entonces, desde Nueva York hasta Helsinki. Helsinki hasta hace poco no tenía... Pensaba que estaba libre de personas en la calle, ahora vas a Helsinki y hay muchas personas en la calle. ¿Por qué? La droga. Ahora, como te decía, esta es una nueva herramienta legal para un grupo específico de personas en situación de calle porque es muy variado. Es para las personas que están en riesgo de vida o están poniendo en riesgo la vida de los demás. Por lo tanto, si hay un derecho, tú preguntabas, si hay un derecho, claro, es de esa persona a ser asistida y de las personas que están en su entorno a proteger su vida, que muchas veces, reitero, se pone en peligro y muchas veces termina perdiendo la vida por esta situación de alteración que tienen las personas en situación de calle, sobre todo las que tienen esta descompensación que queremos cubrir. Bien. Micaela, hacía gestos y también por qué el Frente Amplio no acompañó. Sí, dos cuestiones en las que no estoy de acuerdo. Una es que la gente esté en calle por usar drogas o por consumir drogas. La gente está en calle por no tener recursos, por ser pobre, porque hay un montón de personas que usan sustancias, drogas en el Uruguay y no terminan en situación de calle porque pueden primero financiar su consumo, usar otras drogas, otro tipo de sustancias o acceder a otro tipo de rehabilitación, si es que así lo disponen, y no terminan en situación de calle porque tampoco a nadie se le ocurriría hacer un tratamiento o un ingreso involuntario a personas que, por ejemplo, tienen otras posibilidades para continuar su vida porque tienen ingresos. O sea, la gente está en calle porque no tiene casa, porque no tiene forma de sustentarse, no porque usen sustancias ni droga. En realidad, la droga es un factor más que incide y perjudica y añade riesgos y daños, pero no es por eso, no es el factor. El factor es la falta de ingresos, la falta de vivienda en todo caso. El Frente Amplio, y por otro lado también, estoy en desacuerdo que sea una innovación, ya teníamos una ley, de hecho, este propio gobierno reglamentó la ley que el Frente Amplio propuso al respecto del ingreso involuntario de personas con riesgo de vida. Se hizo un decreto, el Ministro Lema lo reglamentó, en particular, o sea, las herramientas ya estaban. ¿Y cuál es el problema para ustedes entonces? Que ya existen todos los mecanismos que tiene el Estado para el ingreso involuntario. O sea, de hecho, esto lo que creo que está pasando es que no se ha logrado gestionar. En cualquier caso, podemos discutir el diagnóstico. En el mundo entero, en lugares donde no hay pobreza, Helsinki, hay gente en la calle. Ahí tenés la mejor prueba de que es el tema de la droga. Y si empezamos a reducir el problema y le erramos en el diagnóstico, indudablemente no vamos a encontrar las soluciones. Y la solución, en cualquier caso, es a las personas que están descompensadas y están en riesgo de vida, hay que trasladarlas inmediatamente a un centro de salud. ¿Por qué? Está en riesgo su vida. Ese desamparo, cualquiera sea su causa, requiere una medida concreta para salvar su vida, la de él, y para salvar la de sus entornos, de la gente que está pasando o del vecino, como decías tú. Entonces, el famoso tema, yo ya soy legislador con unos cuantos años, de eso ya está, no es necesaria una nueva ley. Bueno, no perdemos nada a comprobar, ¿por qué? Porque lo que sí perdemos es si vidas se pierden, se muere gente o matan gente por no tener una medida que los especialistas, los técnicos, dicen que es necesaria. Y ya lo decía Mujica hace 15 años, así que si será necesario que Mujica haya una ley específicamente para este caso, donde lo que se ha demostrado en este tiempo es que demoran 10, 15 o 20 días en poder llevar a una persona que tiene que llevarse en cuestión de horas o minutos para salvarle la vida la de ella o que se tira abajo de un auto o mate a una persona en el vecindario. ¿Rolfo? Yo creo que acá hay que integrar a todos los actores. Otro de los actores importantes que hay son los vecinos, son la gente que está en su casa y que se ve obligada a una convivencia indeseable con estas personas. Esto es un problema que no se está teniendo en cuenta. Siempre que se habla de la marginalidad de la gente viviendo en la calle, se habla de que no hay que llevarlos compulsivamente. Hay que llevarlos compulsivamente porque perturban la vida del resto de las personas. La libertad de molestar a otro no está permitida. Flaco. Hay muchísima gente que está pidiendo hoy en día asistencia voluntaria y la respuesta es tardía, mala y cuando se logra casi siempre es farmacológica, exclusivamente. Hay un psiquiatra que los ve una vez por mes, 10 minutos y a la calle. Hay mujeres que tienen intentos de suicidio y van al hospital un día y a la calle de nuevo. ¿Dónde va la gente cuando es recogida voluntaria o involuntariamente para recuperarse? ¿Qué estamos haciendo todos? No estoy hablando de uno, dos ni tres partidos políticos. Todos como sociedad que estamos expulsando de las murallas del castillo a los mendigos y caen adentro del foso de los cocodrilos. Y no nos preocupamos con eso que dice Factor Uso, que le echa la culpa al MIDE de que haya gente en la calle, por lo que escuché. Pero es real. Me parece que estamos equivocados. Absolutamente real. Lo que tenemos que hacer es pedirle al MIDE un funcionamiento mejor y no van a promesas como por ejemplo decir vamos a instalar el MIDE en Casa Valle y después tener más gente en la calle que en el 2019. El Frente Amplio lo tuvo 15 años el MIDE, con el resultado conocido. Entonces tiene que ser mejor la forma de gestionarlo y no peor. Bien, Goñi. Pero nos tenemos que poner en el lugar de la persona que está en esa situación, con riesgo de vida, sometida a todo tipo de humillaciones, vejámenes, violaciones. Tenemos muchísimos casos lamentablemente de personas que son violadas sistemáticamente en esa situación por otras personas que están en la misma situación que ella. Bueno, si pensamos realmente en ella, en su dignidad, lo que tenemos que hacer es atenderla. Aunque ella diga que no, tenemos que protegerla. Esta herramienta legal es para protegerla a esa persona y proteger a la persona que pasó por el costado y esa persona que está alterada, descompensada, saca un cuchillo o agarra un palo y le hace daño o la mata. Estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo termina la protección? La protección en esas situaciones, y por eso está bien el título de la ley, es la asistencia obligatoria de las personas que están en esta situación de extrema vulnerabilidad, de extremo desamparo. Con lo que hay hoy no se puede cumplir con eso. Yo creo que estamos mezclando muchos temas. Si una persona, cualquiera sea, esté en calle o no esté en calle, que esté agrediendo a otra, hay que llamar a la policía en cualquier circunstancia y será conducida porque está cometiendo un delito. Estamos hablando de otro tema, que es la prestación de una persona que está con riesgo de vida y que está en la intemperie completa, que dice la ley, que no sé qué es, pero dice intemperie completa, y que lo que está tratando de habilitar esta ley es que sea trasladada sin su voluntad, pero que un médico certifique que requiere de una conducción. Perdón, pero digo, hablemos de cualquier cosa, porque estamos hablando de violaciones, de un intento de lesión. ¿Tú desconocés que muchas de las personas están en violaciones? Quiero plantear que cuando suceden algunas cosas hay que llamar a la policía, porque si no, la gente en situación de calle es una masa uniforme de acontecimientos a lo que tenemos que dar una respuesta sin sentido. Y no, hay que dar respuestas que tengan sentido y que se basen en evidencias. Voy a terminar de hablar y después te dejo hablar. ¿Y tú conoces personas? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Y cómo no? Pero no me desconozcas esa realidad. Lo que te digo es que si suceden hechos delictivos, tiene que operar la policía como cualquier otra persona de derechos en este país. Si la persona requiere un traslado compulsivo, que es de lo que estamos hablando, porque requiere una asistencia para protegerla, lo que argumentamos nosotros es que el Estado ya lo puede hacer. Entonces, esta ley es innecesaria. Lo pudieron haber hecho en estos cuatro años, seguramente no lo pudieron hacer por gestión, que es uno de los problemas. El verso de que ya hay una herramienta legal. Sí, ya hay. Por eso Lema hizo una presentación de su decreto. En otro proyecto muy similar, donde las madres del cerro, que son madres de hijos adictos, pedían desesperadamente y peregrinaron durante años para el Parlamento para pedir este tipo de internación compulsiva. ¿Por qué? Porque ver a sus hijos en esa situación de una indignidad y de desamparo, realmente, yo lo que digo es, si esta herramienta legal, que además es absolutamente incondicional, y va en línea con lo que Mujica hace 25 años propuso. Entonces, ¿cuál es el problema de ver si realmente esta herramienta sirve o no sirve? Estamos hablando de salvar vidas. Que lo están planteando ahora en el marco de una campaña, porque necesitan dar una respuesta porque están... Hace tres años que... Micaela, no digas eso. Sí, no lo pudieron sacar. No, porque estamos esperando a ustedes. Están planteando esto porque ahora les está explotando el problema en la cara. Luego cuatro años de gestión y que... ¿Qué te importa más? ¿Que explote el problema o solucionar el problema? Porque yo no te voy a decir que la Intendencia Municipal de Montevideo es la gran causancia de que esté explotando el problema, porque no está colaborando. No voy a entrar en esa. Quiero entrar en la solución. No, eso sí, eso me parece que podríamos discutirlo también. ¿Cómo no? Me parece re buen tema. Vamos a darle... La aplicación de la Ley de Falta me parece un re buen tema para discutir. Es que vamos a ponerlo, porque tiene que ver también, ¿no? Obviamente con todo esto. Y de hecho hay alguna política que se generó en los últimos días entre la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Ciencias. La Ley de Falta no es la solución. ¿Cómo? La Ley de Falta no es la solución. Es una ley represiva. Para ayudar a la persona a que pueda recobrar su libertad, que la ha perdido en esta situación. Bien, vamos a darle paso al panel, Rodolfo. No, a mí me llama la atención... Sobre esto. Sí, pero me llama la atención los dos diputados. No incluyen en sus análisis al resto de la gente. Parece que solamente existieran los marginales que duermen en la puerta de una casa, no los vecinos que viven en esa casa. No lo incluí, Rodolfo. No los niños que pasan, que son vecinos de ese lugar. Es infamante tener que escuchar que lo único que interesa es si está drogado o no estar drogado. Si tiene trabajo o no tiene trabajo. No tiene que estar ahí. No tiene que estar ahí porque perjudica al resto de la sociedad. Yo hablé también de la otra cara de la moneda, que son las personas, los vecinos y los que transitan por la calle. Tomás. Hay 4.000 personas en Uruguay que viven en la calle. Son pobres, están excluidos socialmente, viven en forma indigna. Y todavía es una pobreza muy especial porque está afectada por la droga. Esa gente precisa una sola solución. No hay dos soluciones para la gente que vive en la calle. La gente que vive en la calle precisa una vivienda, no precisa otra cosa. Una asimil. Miren, les voy a decir lo siguiente. En los países donde esto se solucionó, es cada persona en la calle tiene derecho a una vivienda. Soluciones puntuales solas, ocuparse de un tema solo, no alcanza. Esto requiere una solución integral. Contención social, trabajo, educación. Excluimos a esa gente porque no le damos solución. Van a un alojamiento transitorio, se quedan dos días, vuelven a la calle. No pueden volver a la calle, tienen que ir a vivir a un lugar digno porque les corresponde. Bueno, eso que vos decís es la solución que plantea la organización más importante de sin hogarismo al mundo, que es FEANSA, que es una organización europea, que dice, las estrategias de compulsividad no funcionan en el mundo, no andan. ¿Por qué? Porque el sistema de cupos, el sistema de refugios genera una puerta a ginatoria que en general aparte se complementa con el sistema de instituciones totales del Estado, privación de libertad o cualquier otro, o instituciones manicomiales, y no resuelven definitivamente el problema. Hay que pensar las causas. Por supuesto, por ejemplo, el abordaje del uso problemático de sustancias. En la rendición de cuentas, la Junta Nacional de Drogas pedía más plata para trabajar el tema reducción de riesgos y daños, o como queramos abordar el problema, pero sin duda, si no pensamos una estrategia que piense en el egreso de las personas en situación de calle, no solo en el ingreso de personas de forma compulsiva, va a seguir pasando siempre lo mismo. Y eso es una estrategia que tenemos que pensar como Estado. Pero no es así. Tú no puedes decir eso, Micaela. Tú sabes que hay 30 programas del Mides hoy en funcionamiento. La última rendición de cuentas, 20 millones de dólares exclusivamente para programas. Hay programas de cupos de desintoxiculación que no había. Cupos para asilos, para asilos específicos de acompañamiento. Hay más de 3.000 cupos. Hay refugios como nunca. Están todas las personas... Yo digo que esa no es la solución, justamente. Bueno, pero entonces, hay muchísimas más soluciones. Se han multiplicado por 10 las soluciones que había antes de iniciarse este gobierno. Entonces, no me desconozcas. Y ahora... Se ha multiplicado el ingreso de personas. No, no. Se han multiplicado las plazas, los cupos para hacer la recuperación. Todos sabemos que cuando se lleve a una persona por esta ley, la primera es compensarla. Tanto si tiene un tema psiquiátrico como si tiene un tema abusivo de drogas. Porque está alterado, no está en la conciencia, no está ejerciendo su libertad. Después, a partir de ahí, el Mides hoy tiene cientos y cientos de cupos. En Tacuarembó, hace unos días, se abrió un... Claro, van a refugios que el... No es refugio lo de Tacuarembó, es un centro de recuperación. De escuchar lo que surge de acá, de todos, ¿no? Uno se pregunta, claramente, tanto el gobierno del Frente Amplio como ahora el gobierno de la coalición ha puesto recursos en este tema, ¿no? ¿No será el momento de evaluar la asertividad de la política? ¿En algún punto no habrá algo para cambiar en lo que estamos haciendo? Puso recursos en el ministerio que no debía haber creado, porque el Estado podía hacerse cargo del problema sin necesidad de crearle un ministerio a los comunistas, como hizo en 1985. Bueno, o sea, no es el tema del Mides, vamos a abrir el juego, porque, a ver, tiene que ver con lo que yo planteo, no directamente con el Mides, pero... Sabés lo que podemos hacer, Fattuso, podríamos hacer como hace Miki Vainilla, el personaje de Capuzotto, que les hace una valla enorme adelante de los pobres, para que ninguna gente no los pueda ver. Entonces, ahí estaría fenómeno, y no tendríamos el problema de que hay un pichi tirado en la puerta de mi casa. Algo mejor que eso... Yo creo que... Sí, pero realmente... Algo mejor que eso se hizo, Raúl, se hizo en Inglaterra en el siglo XIX. En el siglo XIX se crearon asilos y se prohibió la mendicidad. Esos asilos internaban compulsivamente a la gente, salvo a los que iban a trabajar. El individuo tenía que buscar trabajo, si no, iba al asilo. O sea, los llevaban presos. Pero claro que sí. No es una solución un asilo, esta gente presiona una vivienda. Por eso, diputado, yo le quería preguntar, ¿sabemos cuántas viviendas le entregó el Estado a gente que estaba en la calle y le solucionó el tema? Sí, me voy a hacer una precisión. Hogares asistidos... Rectifico la palabra asilo. Hogares asistidos, cupos para desintoxicar, cupos para recuperar, viviendas, bonos de viviendas, tanto en pensiones, como ahora esta última rendición de cuentas para comprar viviendas. Es decir, como nunca en la historia del país, porque el problema se agrava en el mundo, en especial por el tema de la droga y la desintegración familiar, ahora hay más de 30 programas, hay más de 5.000 soluciones, te estoy contestando, habitacionales para personas en esa situación de calle. Entonces, este gobierno no solamente ha ido acrecentando las posibilidades y los instrumentos para amparar, para proteger, para ayudar a la superación de estas personas, sino que también está preparando, porque sabemos que viene un mundo cada vez más complejo, este tema, el tema de la droga en el mundo entero, y acá es otro de los grandes temas, cómo combatimos la droga. Este gobierno combate la droga, combate las bocas de pasta base, porque es la causa principal. Por supuesto que podrá haber alguna persona en situación de consumo abusivo, que tenga otras contenciones familiares u otros recursos, pero no se puede decir que la causa sería reducir la causa de esta situación, está solamente en la pobreza económica, está en otras pobrezas y allí es donde tenemos que apuntar. Ahora, frente a estas personas, lo que el Estado tiene que hacer para amparar, para ayudar a estas personas, y como dice Rodolfo, y lo vuelvo a decir porque no me escuchó, las personas que corren riesgo en su vida, y pasa todos los días, incluso generando otro tipo de situaciones que tampoco hay derecho. Como tú decís, los derechos humanos fundamentales, el derecho de la libertad, que está afectado también el de los vecinos. Bien, tenemos una encuesta con la opinión de los uruguayos, ¿no? Y también, ¿cómo ven ellos el tema? Pero también por lo que decía del Mides Comunista, Micaela. Los ministerios, me da un poco de gracia porque todas las respuestas... Es patético, no veo por qué te da gracia. Bueno, me da un poco de gracia asociar a Martín Lema con el Partido Comunista del Uruguay, o a Abarto con el Partido Comunista del Uruguay, bueno, que han estado adelante del Ministerio de Desarrollo Social. Los ministerios de desarrollo social son una... O los ministerios de desarrollo en términos generales, tienen inspiración en realidad en ministerios de desarrollo de países europeos que trabajan el bienestar, en términos generales, de políticas sociales focalizadas. En América Latina tuvieron desarrollos básicamente con los programas de transferencias monetarias, de desarrollos territoriales, de integración regional, de migraciones, de derechos humanos, y han sido una historia de éxitos en realidad en casi todos los países donde se han hecho evaluaciones. Básicamente financiadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, el Programa Nacional de Nación... Historia de éxito, decís, perdón. Historia de éxito. Evaluados por los organismos internacionales que en general han financiado las políticas sociales. O sea, es una realidad basada en evidencia lo que se está planteando. Por eso ha bajado la pobreza en los gobiernos progresistas, por ejemplo, la bajada de la desigualdad, no solo de la pobreza, que es tan difícil en términos de modificar el índice de Gini, la base de explicación de eso son las políticas focalizadas en el caso del Uruguay del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, vamos a escuchar ahora la voz de la gente. Y hace un par de años más, sí, que la economía ha cambiado. Ahora se ve muchísima gente. Me moviliza y me cuestionan, ¿no?, de qué estamos haciendo mal como sociedad para no poder solucionar el problema. No es de ahora, de por lo menos 20 años. Si se saca de manera involuntaria, con herramientas y una forma de darles un espacio para que ellos progresen, creo que quizá está bien. En parte sería bueno para ellos, para que justamente los puedan derivar a refugios, donde los puedan ayudar, los puedan rehabilitar. Pero también, bueno, sabemos que muchas veces, muchos de los que están en las calles no responden a eso, no quieren justamente que los ayuden, ¿no? Me parece que hay que hacerlo una vez por todas. No se puede seguir dejando a la gente en la calle, por más que no tengan consentimiento. Hay que hacer, es evidente, que no están en situación de dar consentimiento tampoco. Por ejemplo, en invierno, un invierno crudo, me parece que es una manera de protegerlos, sí, porque, bueno, no hay cuerpo que resista a pasar un frío terrible, una noche terrible. Y no, si la gente no quiere irse a un refugio, no saben que lo saquen involuntariamente, pero sí que traten de ayudarlos. A mí me gustaría que fueran, por ejemplo, las internaciones, que fueran, que la familia decidiera. Infoland, para los notebook Lenovo FinPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años, brindando el servicio pre y post venta que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy Hay opiniones diversas, pero lo que queda claro es que, en definitiva, hay mucho desconocimiento también sobre lo que hay. Entonces, es importante que lo que el Parlamento aprueba no quede en letra muerta dentro de un cajón. Hoy surgió el tema de la ley de faltas, ¿no? Tiene 11 años, se aprobó en el 2003 en el gobierno de Mujica. Y lo que plantea, básicamente, es considerar ocupantes y debidos del espacio público a las personas que están en situación de calle. Y estos días se dio una polémica entre la Intendencia, el Ministerio de Desarrollo Social, sobre cuáles son las competencias de cada uno. En definitiva, lo que hay, ¿se está cumpliendo? Esa es la duda que me queda de la discusión de ustedes. Bueno, lo que pasa es que la ley de faltas tiene una primera parte, que es retirar a esa persona, pero si después no hay dispositivos, que es lo que ahora el Mides está en condiciones de ofrecer todo lo que decían las personas que fueron entrevistadas. Hoy el Mides va a llevar a internar a una persona en forma involuntaria, compulsiva, y le va a ofrecer porque hoy tiene... No, por la ley de faltas siempre se trasladó. Enorme cantidad de dispositivos, el gran tema... Pero Micaela, tú antes, ¿por qué no aplicabas en la ley de faltas antes? No, siempre se aplicó. La aplicabas con dos o tres, no los 40 que lo está aplicando hoy en Mides. No, no, siempre se aplicó en la ley de faltas. ¿Por qué? Ahí te corrijo porque... No lo hacías. Porque no tenías después, la persona venía a los tres horas y volvía hasta el mismo lado. Entonces, lo que hay que hacer, hay que pensar... Hay que corregir el problema. Hay que pensar en las personas... ¿Qué se hace después con la ley de faltas? Bueno, con la ley de faltas... Si tú lo ofrecés... Acá sí pido porque ahí hay un error. Con la aplicación de la ley de faltas, era el retiro involuntario compulsivo con la policía, se iba a una puerta de entrada especial, ley de faltas, y esa persona tenía cupo asegurado. Así funcionaba el dispositivo ley de faltas en el gobierno del frente. Lo que sucedía, que por eso la compulsividad en general no funciona, es que la persona ingresaba al dispositivo, pero al otro día ya no ingresaba más. Ese es el problema de la compulsividad, que como la persona no está privada de libertad, es una calecita de retiro involuntario y que no funciona porque es muy difícil quebrar una voluntad desde la compulsividad. Hay que hacer otro tipo de trabajo en el desarrollo social. Lo que pasa con la intendencia es que una vez que la persona es retirada, la intendencia tiene que limpiar el lugar. Eso es lo que tiene que hacer la intendencia. Bueno, de hecho, acá, a una media cuadra del canal, hace unos días, el ómnibus de la policía, no sé si es solo la policía o la intendencia también, retiraron a personas que estaban viviendo acá desde hace un buen tiempo. Esa cuadra está con todas las cosas de esa gente que la sacaron. La ley de faltas, es decir, acá es una nueva herramienta. Son herramientas distintas para grupos de personas distintas. Esta nueva herramienta legal es para las personas que están descompensadas en riesgo de vida. Esa persona y su entorno. Entonces, eso requiere acción inmediata y requiere mecanismos en un centro de salud o en hogares asistidos para que esa persona pueda recuperarse y después darle la oportunidad... ¿Pero a dónde lo van a llevar, Rodrigo? A los lugares que hay hoy y que ustedes no hicieron... Pero no hay forma de atenderse en ACE. ¿Tú estás disconociendo? No hay forma de atenderse en ACE. Saqué un ticket, soy de ACE. Saqué un ticket del otro día, me dieron para junio. Micaela, hoy están preparados y están las condiciones para aplicar esta ley. Esta ley, entre otras cosas... Cualquiera que vaya, se sabe que no se cuenta de nada. Bueno, creo que está poniendo la carreta delante de los huevos. Vamos a dar la palabra del panel. Si entendemos otra cosa y creemos que estamos convencidos de otra cosa. En este sentido, si yo sé que tengo que sacar una persona de la situación de calle, que es una situación extrema, cuando la voy a buscar tengo que saber que ya tengo pronta la contención. Raúl, eso está. Y si yo te digo, porque me he informado con respecto a este tema, que hay mujeres que se intentan suicidar, están un día en situación de calle, con hijos, que se intentan suicidar, están un día en el hospital y las echan a la calle, no por el tema del hospital, simplemente porque no hay lugar... No hay forma donde derivar a la gente. No hay ninguna contención... Escuchame, una cosa. No hay ninguna contención que pueda garantizar un mínimo de recuperación. Y una cosa que creo que es importante, la posibilidad de ver que los derechos de las personas vulnerables son los que determinan la crueldad de una sociedad, el grado de crueldad de una sociedad. Nosotros estamos abusando de la crueldad que nos da el estar en un lugar determinado de la pirámide social. Pero Raúl, ¿cómo vamos a hablar de crueldad? Estamos abusando. Y no estoy culpando a un solo partido. Estoy culpándonos a todos como sociedad. Pero ¿crueldad deja a la persona esa en ese desamparo, Raúl? La crueldad es dejar a esa persona que está en riesgo de vida. Yo entiendo la voluntad porque no es para los equipos. Bueno, pero tenemos que ampararlo realmente, no como ella dice que ha sucedido. Está mal informada y están mal informados. El Mides hoy... Que nace, hay lugar para atenderse. El Mides generó todas las condiciones y tú sabes que ha multiplicado y todos los recursos que se votaron. Los cupos, sí. Y si explotó la gente en situación de calle. Incluso hay más de 100 cupos para este tipo de personas. Hoy ya hay 100 cupos, entonces. Y no había ninguno, habían cuatro. Entonces, todo el Mides ha estado preparando, incluso para aplicar esta nueva ley, que va a generar 15 o 20 personas. Podrían estar trasladando ahora a las personas, si hay lugar. No es verdad que haya lugar. Hoy no hay, hoy, ¿sabes qué pasa? No es verdad porque conozco, primero conozco a las personas. Es la mejor prueba de que no hay herramienta legal, demora 15 o 20 días. Tú lo sabés, necesitas un psiquiatra, doble certificación. Pasás 15 o 20 días para poder trasladar a una persona y después la encontrás. Es cierto que se cambió, por ejemplo, el artículo. Uno de los cambios que tuvo en el Senado fue cambiar de psiquiatra a médico porque justamente faltan especialistas. Porque no hay psiquiatras. Ese es un agujero en el psiquiatra. Pero va a haber lugares en algún lugar del Montevideo donde haya psiquiatras. Porque lo que estamos buscando es un mecanismo para amparar en forma inmediata. Que están operando por la gente en calle. Pero que está bueno. Porque lo que estamos buscando es aplicar este mecanismo para amparar a la persona en los tiempos que correspondan. A esa persona y al resto que está sufriendo las consecuencias. No hay psiquiatras. No es verdad que haya centros. Van a ser depósitos de gente como está haciendo ahora. Eso no es cierto. Yo entiendo la voluntad. Pero no es cierto lo que estás diciendo. Pero no es real. Estás haciendo una acusación falsa, sin fundamento. Tú sabés que el MIDE se ha estado preparando. Yo conozco los dispositivos porque los recorro. Estás desconociendo lo que hay ahora. No hay médicos, no hay enfermeros, no hay psiquiatras. En los hospitales hay cupos. Se han puesto las condiciones, se han generado las condiciones para atender. Yo espero que haya en algún momento, de verdad. No, hay ahora. No había antes. Llegamos a este gobierno y había cuatro cupos para la recuperación de adictos. Es decir, el portal amarillo tenía unos pocos cupos y en los hospitales no había. Ahora sí hay. Esa es la gran diferencia. Y por eso quizás... Bueno, pídanle al diputado Doña los ingresos. Porque yo les pregunto... No sé dónde lo van a ingresar. Y yo me dejo la pregunta para después ya se la adelanto a Micaela. ¿Por qué no se quiere aprobar esta nueva herramienta legal? Si realmente, como nosotros decimos, va a permitir amparar en tiempo y forma a las personas en esta situación. Tomás. Miren una cosa. Las pacientes que son adictos a la droga, estén en la calle o no estén en la calle, son los pacientes más difíciles de manejar en el mundo. No es un tema porque está en la calle y es difícil manejar a un adicto. Manejar a una persona drogadicta es muy difícil. Recuperarla es muy difícil. Requiere una atención integral. No alcanza con una sola medida. No alcanza con la internación. Es muy difícil. Las familias que me están viendo y me están escuchando y que tienen hijos y jóvenes o familiares afectados por la droga saben lo que es esto. No están en la calle. Pero la recuperación es dificilísima. No, pero hay muchos que sí terminan en la calle, ¿no? Y los dramas familiares que hay, veíamos en el tape también a una mujer que lo planteó el candidato. El tema, la desesperación hace ese tipo de situaciones. Quiere decir que es un tema muy difícil. El Mides está preparado para hacer todo lo que tú estás diciendo. No es solamente con la internación que arreglamos la cosa. No, no, la internación y la recuperación. Hace unos días en Tacuarembó se abrió un nuevo centro. Y todo esto tiene que ver aparte con el gran desafío que tiene el país, que es pobreza. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Si están tan preparados, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué pasaron cuatro años y se multiplicó a las personas en situación de calle y no hay forma de ingresar a una persona que tenga drogo de dependencia? Hemos logrado en tiempo récord, por ejemplo, en pandemia. ¿Por qué pasó esto? Porque hemos multiplicado, hemos venido multiplicando. Solo creció la gente en calle en intemperie, no solo en refugios, en intemperie. La pandemia, ¿tú sabes cómo el Uruguay real fue un éxito en cómo logró cubrir con refugios, realmente multiplicó por varias veces? Llegamos en tiempo de pandemia que nadie quedó sin refugio. Y ahora tampoco nadie queda sin refugio. Eso antes no sucedía. Ahora no es solamente refugios. Ahora tenemos hogares asistidos, tenemos casas a medio camino. ¿Por qué no hicieron esto de los ingresos que vos decís para la desintoxicación? Teóricamente la ley de salud mental decía que había que hacer. Ahora tenemos más de ocho casas en medio camino. Entonces hemos venido haciendo una cantidad de cosas y estamos preparados para darle esa respuesta. Bueno, el resultado es aumento de personas en situación de calle. Eso pasa en el mundo. Pero no importa cuántas aumenten, lo que importa es la respuesta que tú le das. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿sabes una cosa? Porque el éxito de la política es que las personas egresen de la situación de calle. Porque lamentablemente el aumento en el consumo de drogas es impresionante en todo el mundo. Lo que un gobierno puede hacer es poder dar respuesta. Pero eso también es responsabilidad del Estado. Sin perjuicio. Bueno, el combate a la droga y a las adicciones en el Frente Amplio fue nulo, por no decir menos 10. Tenemos que hacer una tanda. ¿Se es culpa del Frente Amplio la gestión de estos cuatro años? No solamente, pero fue el gran causante de no combatir a las adicciones como hay que combatir. Bien, tenemos que hacer una tanda. Al regreso seguimos con el debate que está más que interesante. Además, la pregunta cruzada. Les avisaron que se tiene que hacer una pregunta cruzada. Espero que la tengan pensada y el panel que saque notas. Ya venimos con todo esto. Un botón puede servir para muchas cosas. Incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor. Tranquilidad para toda la familia. Controlls. Controlls. Más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Qué bueno que tus seres queridos te acompañan siempre que pueden. Y qué bueno que cuando no pueden, acompaña los cuida a todos. Por una sola cuota mensual, padres, hijos y abuelos están cubiertos. Acompaña. Informate en acompañapunto.uy o llama ahora. 0800-8939. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Seguimos en todas las voces. Estamos debatiendo de calle de internación involuntaria, de derechos, con los diputados del Partido Nacional, Rodrigo Boñi, y la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar. Pero había quedado un poco colgado el panel. El flaco Castro ya levanta la mano con el alumno. Adelante. Yo tengo una precisión. Yo estaba levantando. El diputado hablaba de la pandemia. Yo creo que ahí hay un muy buen ejemplo de lo importante que fue la iniciativa social y barrial de las ollas populares y de cómo la gente con la organización barrial se hizo cargo de cosas que de repente el Estado no se podía hacer cargo por el tema de la pandemia. Y porque no alcanzaba. Sin embargo, la gente, el pueblo en su infinita sabiduría supo ser menos cruel que lo que es el Estado muchas veces. Yo estoy echando de menos algo importante. A ver. El trabajo. No se ha hablado de trabajo. Se habla de gente de calle, se habla de pobreza, se habla de gente que se droga, de gente que no se droga. ¿Qué pasa con el trabajo? Esa gente tiene que trabajar. La que está enferma que sea tratada como enferma. La que tiene problemas. La que no está enferma que trabaje o tiene un problema. Pero no lo tengo que tener yo el problema como ciudadano. Está bueno lo que dice él. Hay muchos que son cuidacoches, ¿no? Esta semana que hemos planteado el tema de los cuidacoches y el referencia. No, Diana, le voy a pedir, por favor, no me hable de fantasía. Los cuidacoches no existen. Es otra forma de mendicidad. Porque los coches no son cuidados. También es gente en situación de calle. El estímulo al trabajo, el incentivo y la promoción del trabajo, el Mides, tiene cuatro programas. Uno en la cárcel, previo a la salida, que es tan importante porque si no es la puerta famosa, puerta giratoria, sale de la cárcel, delinque y está en la calle y entra de vuelta a la cárcel. Cuatro programas. Uno en la cárcel, uno con el enlace laboral, otro acceso. Hay lo que está haciendo el Mides, lo está haciendo muy bien. Más de 101 instituciones públicas y privadas, pero básicamente privadas y empresas, están colaborando, Rodolfo, están colaborando en dar oportunidades laborales, más de 3.000 por año. Y están formando, capacitando, porque sabemos que para trabajar hay que tener capacitación cada vez más. Y el Mides tiene cuatro programas que son muy exitosos, que son nuevos. ¿A qué le llaman exitosos? Existosos que le están consiguiendo un lugar, una oportunidad para trabajar, a esas personas que están en situación de calle, están quedando en el trabajo porque se las capacitó previamente para tener cultura de trabajo. Entonces, te hago lo exitoso de que miles de personas están consiguiendo trabajo, salen de la calle porque consiguen trabajo, y además continúan en el trabajo. No eran tan malos los comunistas, no eran tan malos los comunistas. No, no, es terrible eso. Sobre eso, hablando de las causas, que estoy de acuerdo, la gran mayoría de las personas que están en situación de calle viene de la privación de libertad, eso lo sabemos. Privación de libertad, droga, migrantes ahora, y problemas que tenemos en la calle. Diputada, le voy a decir, no, no, solamente no, para que siga adelante, 26 presos salen por día de la cárcel, 700 por mes, la mitad reinciden, la mitad van a la droga. Por eso, para ver el problema, en términos generales, nosotros si pensamos que tenemos que abordar el problema de las personas en situación de calle, tenemos que abordar el problema del egreso, está muy bien eso, hay que pensarlo, hay que pensarlo y abordarlo, y pensar que la gente no puede salir de la prisión a la calle, eso es fundamental, pero por sobre todas las cosas, como Estado, como sociedad, tenemos que pensar qué hacemos con la inflación penal y el ingreso masivo a personas en la privación de libertad, porque no estamos viendo el problema en términos generales. Ahí está el punto, sacar presos de la cárcel y no sacar personas de la calle, porque no se quiere limitar. A que la política funcione. Ahí está el punto, Micaela. Ahí está el punto. Al éxito de la política. Hay que tomar acciones para realmente buscar la recuperación, la superación de las personas, y realmente, nosotros lo estamos haciendo en la cárcel, Dinali pasó a Almides, realmente hay programas que están siendo muy exitosos, y también cuando sacamos... No sé por qué no hay un nuevo censo de personas en situación de calle ahora. Está intenso el debate, pero tenemos que ir a uno de los momentos claves de todas las voces, que es la pregunta cruzada. Tiramos la moneda en la tanda, pregunta primero Boñi, y después Melgar, así que a partir de este momento. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto. La parrilla tradicional de Montevideo. Y ahora sí, Goñi, arranca usted. Adelante. La pregunta es muy sencilla y se la hace la ciudadanía. ¿Por qué si el gobierno entiende, al igual que Mujica hace 15 años, que es necesaria una nueva herramienta legal que logre, en tiempo y forma, atender a estas personas que están en riesgo de vida, y están poniendo en riesgo la vida de su entorno? ¿Por qué no aprobarla? ¿Por qué no probar? ¿Qué es lo que ven realmente que es contraproducente en este proyecto de ley? Porque esa propuesta no es una propuesta, es humo en el marco de una campaña electoral, Rodrigo. Ustedes ya tienen las herramientas... Sí, ustedes ya tienen las herramientas legales para hacer el traslado de personas que estén en riesgo de vida. El Estado siempre las tuvo y siempre las aplicó. Si una persona está con riesgo de vida, puede ser trasladada inmediatamente. Es así. Si una persona está cometiendo un delito o generando una agresión en el marco de la convivencia ciudadana, también puede ser agredida. El problema que está pasando es que hay muchas personas en situación de calle en la ciudad de Montevideo, particularmente en algunos municipios, en el CH, en el B, hay muchas personas pernoctando el... No solo en situación de calle, en términos generales, porque hay muchas personas durmiendo en refugios, en centros de atención, porque hay muchos cupos, eso es verdad. También hay mucha gente en la intemperie, que es la peor cara de la situación de calle, que es la gente que duerme en la calle. Entonces, en el marco de que se viene una campaña, se necesitan generar acciones que parecerían ser acciones novedosas, porque algo hay que hacer. Aumentó mucho la gente en calle, mucho, mucho, la gente lo nota, genera mucha incomodidad en la opinión pública, y hay que demostrar que a pesar de que se gestionó muchos años al Ministerio de Desarrollo Social a esta altura, todos estos cuatro años de gestión del gobierno, no se resolvió, como se dijo que se iba a resolver, el problema de situación de calle. Increíble, increíble respuesta tuya, Mayela. ¿Te importa más el tiempo electoral antes que realmente las personas? Ahora vamos al debate, ahora pregunta Belgar. Bien, en términos generales al respecto de la gestión del desarrollo social que termina impactando en estos problemas que tenemos que se enmarcan en el problema de la desigualdad. ¿Por qué, Rodrigo, te parece que el país mejoró en términos macroeconómicos, subió el PBI y sin embargo tenemos graves problemas como por ejemplo el aumento de la pobreza infantil? No, el país mejoró, está clarísimo, como decía Rodolfo, la mejor, la madre de las políticas sociales es el empleo, Uruguay tiene la mayor cantidad de empleos de su historia, no hay políticas sociales sin reforma educativa, sin educación, la reforma educativa se está implementando con la oposición del Frente Amplio, la otra gran madre de las políticas sociales es tener recursos, bueno, el orden macroeconómico de este gobierno permite que, por ejemplo, estemos 20 millones de dólares en la última rendición para la salud mental y adicciones, 30 millones para la primera infancia, entonces, se está implementando, venimos de una pandemia donde la pobreza creció en todo el mundo, igual mantenemos los mismos niveles que Uruguay tiene ese núcleo duro, ahora, realmente, me decepciona muchísimo que el Frente Amplio por dejar en evidencia el presunto humo electoral está impidiendo que se apruebe una herramienta legal que va a salvar vidas, van a parar a personas que están corriendo minuto a minuto, no solamente pueden perder su vida, sino que pueden arriesgar la vida de los demás, realmente, es el Frente Amplio que se ha opuesto a todo con ese argumento de que ya está sin probar, y entre otras cosas porque el gobierno es el que tiene la iniciativa de ver si ante una situación tan delicada que requiere tanta urgencia no puede utilizar esta herramienta. Pero no respondió. Vamos ahora a ustedes dos. Las madres de las políticas sociales el gobierno las está cumpliendo. Vamos ahora a ustedes dos, vamos a abrir el paso al panel también para que opinen sobre este intercambio que tuvieron y evalúen también si respondieron o no respondieron. ¿Qué dice Tomás que es el periodista acá? ¿Respondieron o no respondieron? No, respondieron a medias pero además yo entiendo la diputada le preguntó pobreza infantil y para mí la pobreza infantil no se puede combatir lo que hay que combatir es la pobreza la gente tiene pobreza la familia es la pobreza que incide directamente en la pobreza infantil y en la pobreza adolescente pero el gran desafío que tiene el próximo gobierno y que tiene el país el compromiso del país no puede ser que un país como Uruguay un país rico en alimentos un país rico en producción un país que tiene las cifras macroeconómicas excelentes tenga todavía gente en situación de pobreza por ahí va el gran desafío del país claro pero el punto también es que la pobreza infantil sigue aumentando hoy uno de cada cinco niños es pobre porque aumenta la pobreza de sus padres de su familia pero en Uruguay siempre la pobreza tuvo cara de niño siempre en todo el mundo los niños los niños son viejos de mirada seria decía el Pepe Veneno y en su cuerpecito golpea la miseria ¿sabés lo que pasa? que estamos mirando la sociedad de arriba para abajo nuevamente en lugar de mirarla de abajo para arriba para atender a las personas vulnerables vulnerables porque si seguimos pensando que es un éxito la labor del gobierno porque le fue bien a los maya oro pero cada vez hay más niños pobres yo creo que estamos mirando la sociedad de arriba para abajo no simplifique Raúl no simplifique de eso se trata de decir las cosas simplemente para que sean entendibles digo acá vulnerables somos todos con el estado ineficiente que tenemos todos los ciudadanos vos no saliste del mismo lugar todos los ciudadanos ni vos ni yo salimos del mismo lugar de donde sale la gente que hoy está en la calle todas las personas que vivimos en este país con el estado que tenemos desde hace mucho tiempo estamos en situación vulnerable porque nadie defiende nuestros derechos no tenemos una policía que nos proteja no tenemos una justicia que nos ampare no tenemos un estado que sea capaz de responder a los innúmeros agravios que hay todo el tiempo y que hay que disolverlo el estado no digo que haya que disolverlo digo que hay que hacerlo eficiente y achicarlo no agrandarlo y hacerlo ineficiente como lo han hecho en los últimos 20 años bien comentarios finales Micala te quedaste con gusto a poco si bueno no creo que me haya respondido que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el marco del próximo gobierno que entiendo que va a ser un gobierno frente amplista es uno de los creo que es un desafío país nosotros para pensar estos problemas que tenemos sin duda es un problema global el problema del sinogarismo tenemos que empezar a ponernos desafíos estratégicos a largo plazo la pobreza infantil por eso lo quería introducir en el debate es uno de los que tenemos que resolver y Uruguay tiene las condiciones para resolverlo por eso creo que tenemos que pensarlo colectivamente ponerle cabeza pero también ponerle capacidad crítica de análisis y poder responder por qué crece el país y la pobreza infantil esta herramienta legal que estamos proponiendo que la vamos a probar y vamos a demostrar sus efectos vamos a salvar muchísimas vidas muchísimas vidas gracias a esta herramienta es propia de lo que el presidente decía el miércoles pasado estado fuerte pero eficaz no grande eficaz no dar a nadie por perdido atender al más vulnerable buscar su superación este mecanismo es para recuperar a una persona que está perdida perdió su ejercicio de la libertad compensarla atenderla en su desamparo para darle una posibilidad en otra cantidad de dispositivos que tiene casas, media camino hogares horarios de recuperación como el de Tacuarembos hace unos pocos días para que esa persona tenga por lo menos la oportunidad de rehacer su vida bien les agradecemos a ambos por acompañarnos la verdad que un debate intenso hoy todos tuvimos trabajo así que muchas gracias al panel también a todos ustedes por estar del otro lado los esperamos el próximo viernes para seguir con todas las voces el debate en serio que tengan un gran fin de semana nos vemos en el próximo video